¡Qué bárbaro! Dante, va el lagarto. No te escucho, va acá. Va el lagarto, te mando el lagarto para allá. Dante, soy el lagarto, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Más que ver qué pinta en la cocina, qué pinta que trajiste vos, eh. ¿Te gusta? Qué bien, no, no. Yo conocí, y reconocí el lagarto. Bueno, me puse, me looké bien así con Agustino para venir a ver qué va a preparar hoy. Muy bien, muy bien, cómo no. Mirá, hoy vamos a preparar lagarto una receta que está buena por los sabores que tiene. Es muy fácil de prepararla y la verdad que es saludable además, eh. Vamos a preparar pasta corta, pasta corta, señora, porque puede usar cualquier video y cero, podríamos decir, que usted tenga en casa, eh. Tira buzones, los pene, cualquiera lagarto, eh. O estos, por ejemplo, en este caso, eh. Cualquiera, va acá los tirabuzones o cualquiera que tengan en casa, eh. Exactamente. Los mostacholes también, cualquiera, eh. Vamos a usar berenjenas, un poquito de curry lagarto, que el curry tiene, este, por lo general, cúrcuma. Ah, pero has comprado uno bueno, has comprado uno de primera calidad. Este es de primera calidad. Eso es un elemento que manejaba hace tiempo. Claro, exactamente, Vaca, exactamente. Aprendí de vos, Vaca, es que vos me enseñaste a usar. ¿Y allá al frente? Un curry de primera que tiene cúrcuma, que es muy recomendable, una especie que siempre le recomienda el doctor. Un poco de aceite de oliva y bifecitos. Y lo que vamos a hacer es un salteado de berenjena, carne y curry para salsear nuestra pasta corta, eh. Pasta corta con berenjenas y carne al curry. Exactamente. Ese sería el nombre técnico de la receta. Exactamente. Y te repito, pasta corta, lagarto, porque usen cualquiera que ustedes tengan en casa, eh. No se fijen en la que usemos nosotros, que son como tirabuzones más artesanales. Usen la que tengan en casa ustedes, eh. Esa es la idea. Vos sabés que de estos he visto que vienen también, no lo quiero tocar, pero vienen sin TAC. Sí, también. Eh, este, vienen para los celíacos, es decir, la misma forma y todo, riquísimo. Y de arroz también he visto así. Sí, es cierto. Bueno, hay una, por suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, hoy en la actualidad hay una gran variedad de pasta libre de gluten. Exactamente. O mejor dicho, libre de TAC. De TAC. Apto para celíacos. ¿Y cómo se llama esa pasta? Pasta corta. Exactamente, pasta corta. Pasta corta. La mentira tiene pasta corta. Pasta corta. Es verdad, es verdad. En casa se come muchos. ¿Cuánto cuesta esto? Vamos a ver, ¿por cuánto podemos realizar la receta? Hoy 52 pesos, son tan pocos los ingredientes que necesitamos, que se pueden hacer por un costo realmente muy accesible. Yo estoy usando un curry de excelente calidad, pero ustedes pueden ir a cualquier dietética y les pueden pedir que les vendan curry, y les venden curry suelto. Les venden un poquito de curry, es muy económico, y lo pueden guardar en un frasquito, preferiblemente en la heladera, y les va a durar un montón de tiempo, y pueden usarlo para lo que deseen. Bueno, vengan un ratito, Dante. Bueno, cómo no. Ya venimos. Dale. A ver cómo arrancamos con Dante, cómo le damos marcha a nuestra receta de hoy. La pasta corta. La pasta corta, sí. Exactamente. Bueno, Dante, ¿por dónde estamos? Tenemos la sartén que está caliente y el agua que está hirviendo, pero no voy a poner ya la pasta porque si no se va a pasar. Entonces vamos a ponerla cuando ya tengamos la salsita lista. Primero la salsa, después la pasta. Exactamente. La sartén está calentita, vamos a levantar un poco más la temperatura y vamos a agregar algo de aceite. Y vamos a ir cocinando antes que nada acá la carne, Lagarto. Como para que se vaya dorando un poco. Voy a tomar una cuchara y vamos a agregar entonces acá la carne que la corté en dados. Pueden hacerlo también si ustedes desean en casa, con carne molida, Lagarto. Es de buena calidad, preferiblemente para que tenga menos grasa y de esa manera que podamos tener un plato más saludable. ¿Siempre primero va la carne, Dante? No necesariamente. Porque hay algunos que hacen como una previa con la salsita, con la cebolla. La rehogan primero la cebolla. Está muy bien también, se puede hacer de esa manera. En este caso lo que yo quiero es que la carne quede bien dorada, Lagarto. Por eso la pongo primero con la sartén caliente como para que vaya dorándose un poco. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la cebolla, que la vamos a agregar una vez que la carne se dore. La vamos a cortar en daditos, podríamos decir, que se llama dobles y celados de corte. Ahí está, cortamos de esta manera. Y la reservamos en un rincón de la tabla para poder cortar la berenjena. Voy a cortar el resto de la cebolla también, ¿eh? Ahí está, ¿eh? En este caso vamos a usar la berenjena con cáscara directamente, Lagarto. Porque, por ejemplo, me decía la vaca que él prefiere comerse la berenjena pelada. Pelada, está bien. Exactamente, pero se la puede usar también con cáscara. Muchas personas piensan que la cáscara de la berenjena, Lagarto, es muy amarga o es desagradable. Sin embargo, perfectamente se puede utilizar para hacer cualquier receta. La berenjena, falta un poquito de chaira este cuchillo. Se puede usar la berenjena con cáscara y la verdad que tiene muy buen sabor de todas maneras, ¿eh? Cortamos entonces la berenjenita y ahora la vamos a cortar también en dados, Lagarto, ¿eh? De esta manera, ahí está, ¿ves? La cortamos en daditos entonces para poder agregarla una vez que la carne esté dorada y la cebolla ya haya sido rehogada también junto con la carne, ¿eh? Así que, bueno, mirá, te comento cómo va a ser todo el procedimiento. Vamos a seguir dorando la carne y una vez que esté doradita vamos a agregar la cebolla para que se rehoguen junto con la carne y después incorporamos la berenjena y una buena cucharada de curry. En el próximo paso terminamos de armar la salsa y también terminamos de cocinar la pasta, ¿eh? Bueno, vengan un ratito, Dante. ¿Cómo no? Muy bien, gracias, hasta luego, hasta luego. Sí, 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 no, 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 a la cocina. Porque tenemos que terminar el plato antes del mediodía. Claro, exactamente, Lagarto, ¿eh? Bueno, fijate, acá ya tenemos la carne que se había dorado junto con las berenjenas, las cebollas. Eso está exquisito, Lagarto, ¿eh? ¿Tiene un poquito de agua? ¿Vos lo probaste? Sí, 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 está riquísimo, pero muy bueno, Lagarto, ¿eh? Nos queda agregarle un toque de curry, que esto le va a dar el final del sabor. Al final le pones el curry. Claro, exactamente, para evitar que se quemen las especias y que prevalezca todo el sabor en este caso. Ese es un dato importante, se queman las especias. Exactamente. Dos cucharadas, en este caso de té, bien colmadas, ¿eh? Como para que se integren todos los sabores. Y también le vamos a terminar agregando un poco de queso crema, Lagarto, ¿eh? Ah, muy bien. Esta salsa queda fabulosa, Lagarto. A mí me encanta cómo queda esta salsita, ¿eh? Y es súper simple de hacerla. Además tiene berenjena y muchos ingredientes muy saludables, ¿eh? Dejamos acá que vuelva a tomar temperatura, que el queso crema se comienza a fundir. Y eso va a hacer que se distribuya todo el curry por toda nuestra salsita, ¿eh? Y por otro lado, ya tengo agua que está hirviendo en esta otra olla. Le vamos a agregar una puñada de sal, de sal gruesa preferiblemente. Y lo que vamos a hacer es agregar ahora las pastas, ¿eh? Ahí está, agregamos las pastas. Solamente con agua, no hace falta que agreguen aceite. Solamente agua y sal. Dejamos ahí, cuando están a punto, las sacamos, las integramos con nuestra salsa. Y este plato queda para chuparse los dedos, Lagarto. Bueno, veremos en un ratito. Ya vengo en un ratito. Bueno, muy bien, preparamos. Están facheros los fideos, Lagarto. Sí, sí. Pero no tanto como vos. No, no, como yo. Una cosa muy buena. Bueno, están terminaditos esta pasta corta. Entonces, ¿qué hicimos? Recuerden que en casa la pueden hacer con cualquier pasta corta que ustedes tengan. Por eso se llama pasta corta, Lagarto, ¿eh? Y la verdad que tienen un sabor. El curry está medio picantón. Así que esté un poquito picantón, ¿eh? Está bien. ¿Se puede hacer con los fideitos que tienen agujeritos? Por supuesto que sí. También lo pueden hacer con tallarines, si ustedes desean. Está bien. Le va a quedar también muy bueno, ¿eh? Y para que no esté picante, el curry ya viene picante. Sí, el curry tiene un poco de picante. Casi todos tienen. Si le ponemos mucho, va a quedar un poquito picante. Le pueden poner un poco menos. Y le va a quedar sabor, pero no tanto picor. Exactamente. Bueno, para prepararlo en casa, le damos los ingredientes necesarios. Bueno, vamos a necesitar entonces para esta receta una berenjena, dos bifes de ternera, una cebolla, también aceite de oliva en cantidad necesaria y un diente de ajo a gusto, ¿eh? Y por último vamos a necesitar una cucharada de curry, sal a gusto, 300 gramos de alguna pasta corta, caldo en cantidad necesaria y dos cucharaditas de queso crema, Lagarto. ¿Con eso nos va a salir como lo hiciste vos? Eso mismo, le va a salir, como siempre decimos, si lo hacen con amor, Lagarto, le va a salir bien seguro. Y si uno tiene fideo grande, ¿lo puede hacer igual? Por supuesto. ¿O lo cortás? Se puede cortar si quieren o lo dejan entero también, no hace falta que lo corten. Está muy bien. Lindo plato para hacer, ¿eh? Gracias, Dante. Un placer, acuérdense que están abiertas las inscripciones en Celia. En Celia, sí, para todos. Exactamente. Gracias, Dante, muy bien. Un placer.